Cuando usted quiera, ministro, empecemos el balance del día de hoy. Bueno, estamos aquí reunidos con el señor gobernador del Magdalena, la señora alcaldesa de Santa Marta. Hoy asistimos a un PMU local para hablar un poco del tema del plan de contingencia en el departamento, del plan de contingencia en la ciudad. Revisamos las cifras que se han presentado de afectación en la ciudad y en el departamento y revisamos los principales elementos del plan que presentó tanto la alcaldesa como el gobernador. En resumen, lo que uno puede plantear es que en el departamento y en la ciudad la afectación es de nivel medio. Nosotros, en el seguimiento que le hemos hecho desde el Instituto Nacional de Salud, hemos evidenciado que la ciudad de Santa Marta tuvo una afectación relativamente importante hace unas tres semanas, sin embargo, las actuaciones que se han hecho han logrado bajar de manera relevante la tasa de afectación, al igual que en el departamento donde hay unos municipios localizados que tienen mayor problema, pero la situación y la forma en que se ha manejado genera bastantes resultados positivos. Se ha planteado tanto desde la gobernación como desde el departamento un reparto masivo de mercados para facilitar las acciones de confinamiento con una distribución muy focalizada en las poblaciones más pobres, también un seguimiento epidemiológico de la situación con la evaluación y continuo manejo. El señor gobernador presentó también un proyecto de decreto que tiene previsto para definir las condiciones de apertura gradual de la economía y de la apertura gradual a diferentes sectores de acuerdo con los decretos que está pedido el gobierno nacional y con base en eso se seguirá trabajando con una fecha esperada de evaluación dentro de 14 días, aproximadamente el día 14 de junio, en el cual según la decisión del gobernador se empezaría a tomar decisión. Hay un caso relevante que es el caso del municipio de Pueblo Viejo que tiene una importante afectación, sobre ese también se realiza el análisis y las decisiones que se han de tomar para acompañar al municipio también en su respectivo plan de contingencia. El gobernador ha hecho también algunos pedidos de analizar algunos temas relacionados con la clínica de Salocop su eventual devolución o entrega al departamento o negociación con el departamento para poder montar allí el eventual foco de la estrategia o núcleo de la estrategia de contención y de montaje de cuidado intensivo. Este es un tema que estaremos analizando desde el gobierno nacional y para darle también una pronta respuesta sobre su viabilidad al señor gobernador. También algunos pedidos relacionados con el apoyo a los factores epidemiológicos, laboratorios de diagnóstico, la capacidad de laboratorio para montar y todo el apoyo que podamos dar desde el gobierno nacional en algunos otros temas y asuntos relevantes como el tema de la disponibilidad adecuada y suficiente de energía para facilitar los temas de confinamiento donde se han presentado fallos a nivel del departamento. Yo creo que es un balance bastante positivo, creo que vamos a seguir trabajando a lo largo del día y buscando generar las mejores condiciones para que la población del departamento, la población de la ciudad de Santa Marta se pueda manejar la situación de COVID y reducir los efectos negativos que pueda tener el contagio. Un reino positivo y seguiremos trabajando hacia adelante, evidentemente con el señor gobernador, la señora alcaldesa, desde el gobierno nacional buscando darle los mejores apoyos factibles para manejar la situación tanto a nivel del departamento como a nivel de la ciudad.